Falta la gastropicosia, falta otro segmento aquí, pero bueno, el segmento de vaso que mide 8 por 6.5 y por 0.4 de superficie irregular que presentan nodulaciones de color blanco amarillento que vemos acá, unas que van las más pequeñas de 0.1 y unas confluentes que tienen 0.4 centímetros, son de color blanco amarillento y están por debajo de la cápsula del tejido esplénico. Aquí hay unas confluentes que más o menos miden 0.3 centímetros en esta región, ¿eh? Ok, todo eso, ¿no? Tiene una consistencia blanda elástica, falta otra porción de tejido esplénico, tiene consistencia blanda elástica, notándose granulomas no bien circuncritos que más o menos miden 0.2 a 0.3 centímetros. El parénquima esplénico tiene áreas de congestión y hemorragia y una lesión no bien circuncrita como se relaciona con la tuberculosis. Entonces, esto es, en este caso, diagnóstico es la estomicosis desplénica.